hola hola gracias por darle click a este vídeo si eres nuevo o nueva por aquí considera suscribirte y activar la campanita para que youtube te notifique cada vez que yo suba nuevo vídeo muchísimas gracias a todas las personas que se han unido a este canal espero que este vídeo sea de su agrado aquí encontrará un poco de variedad así que en esta ocasión le voy a compartir mi vídeo de compra de la tienda de segunda mano así que yo le recomiendo que si usted tiene una tienda de segunda mano en su área vaya a visite la vez y consigue algo ahí que muchas veces no consigue cosas de muy buena calidad y a excelente precio y en ocasiones hasta de diseñador lo importante que siempre cuando vaya a esa tienda lleve su hielo antibacterial o lleve alcohol para que le te es echando a las cosas que por ejemplo si se va a medir zapatos y para que siempre se esté desinfectando las manos porque obviamente pues son cositas viejas miren yo pagué 4 dólares por este zapato miren y en la tienda de marshall miren ahí tiene el ticket en la tienda de marshall costaba 49 dólares con 99 centavos y dice lo que lo comparará con su precio regular de 85 dólares y miren el de leather de piel miren y está en excelente condición mínimo por 4 dólares o sea que está de excelente calidad y obviamente es un zapato de diseñador miren este otro es de marco el course está en excelente condición así que usted también lo puede revender si usted no se lo quiere poner usted puede conseguir cosas de diseñador y montarse su tiendita mire se costó 6 dólares y normalmente este zapato cuesta más de 100 dólares casi siempre cuando yo consigo algo de marco el course si está a buen precio si está en buena condición por lo regular lo compro o lo regular lo compro porque yo he pagado mucho más en la tienda de macy y en la misma tienda de marco el course yo les recomiendo también que si usted gusta vaya a la tienda de rose de marshall de bullington que usted consigue el zapato de diseñador de buena calidad nuevo y a muy buen precio pero si usted quiere gastar mucho menos desde la vuelta por su tiangui por su tienda de segunda mano por el agáchate por el venta de garaje lo que usted tenga cerca la idea que usted ahorre y no gaste demasiado pero yo anteriormente a ellos me asanto gaste muchísimo dinero en zapatos específicamente de marco el course porque me encanta mucho esa línea y me arrepiento de haber comprado tanto zapato porque casi no lo uso entonces estaré sacando un día de esto todos esos zapatos para ponerlo en venta o en mercari o en posmar en alguna plataforma porque casi no lo uso pero siempre cuando voy a la tienda de segunda mano y algún modelo que encuentro que no tengo digo buenos no se miran mal y están bien miren esto como yo no tengo así en este estilo estuve comprando esto y esto no estaban tan económico estaban en 18 dólares en 18 dólares miren 18 dólares pero estos zapatos en la tienda cuestan más de 90 dólares en la tienda de marco el course o en la tienda de macy en macy a veces lo tienen en oferta y lo puede conseguir en 60 70 dólares más o menos miren por acá este vestido bien primaveral precioso este para mi hija y este estaba en 6 dólares con 39 centavos miren qué belleza súper súper precioso miren este otro acá yo una vez conseguí un vestido para unos 16 años hace varios años le cuento mi gente yo voy a tratar de dejarle una foto por aquí o por acá pagué 4 dólares por un vestido de vestir precioso de gala y varias chicas en esa actividad me preguntaron donde había conseguido ese vestido y le digo yo en margarita otra persona otra amiga y margarita yo le dije sí y para que 4 dólares o sea nada a diferencia de que varias chicas tenían vestido cariñosito vestido de más de 100 dólares y el mío de 4 dólares así que yo literalmente no gasté nada miren por acá este otro precioso y este me salió en 6 dólares con 39 y esta es de la marca de hugo boss miren por acá así que siempre dicen su vuelta por esa tienda de segunda mano la que usted tenga en su área ustedes lo pueden poner en el buscador tienda de segunda mano en mi área y ahí le va a arrojar la tienda que le quede más cerca miren esta chaqueta es de jennifer lópez de la marca jennifer lópez por esta pagué un poquito más pagué 10 dólares pero me encantó miren así que esta ropita tengo que lavarla por eso la tengo todavía dentro de la funda y miren este vestido este de la línea de gues miren es de la línea de gues es un vestido en jean y el precio de este fue 6 dólares con 39 centavos o sea súper a buen precio por aquí está el otro zapato del que le mostré miren miren por acá esta blusa preciosa y esta blusa es de banana republic y el precio fue de 5 dólares con 79 centavos miren súper a buen precio por aquí este zapato rojo hay donde quedó el otro para ver el precio por miren a mí no lo que está por aquí está y este tuvo un costo de 6 dólares 6 dólares y es de anclean y esa marca la venden en la tienda de macy también la pueden conseguir en bullington la pueden conseguir conseguir en marcha en rose miren qué belleza para combinar y el zapato está en excelentes condiciones sea que no está dañado no está roto no está pelado simplemente te lo desinfecta bien yo les recomiendo siempre que lleven una media cita de esa bien 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 finita le tira un poco de alcohol le pasa una servilletita te pones una media finita y listo te mide tus zapatos porque después que tú te lo lleves no lo puede cambiar miren me gustó mucho también esta bufanda yo tengo una parecida pero que está bien bien vejita no recuerdo cuánto fue que me salió esta me salió como en tres dólares creo que fue que pagué por esta y esta es más o menos como al letido de la bull bird y pero está obviamente nueve de ninguna marca que no tuve tanta suerte para conseguir una de bull bird y así que miren por acá estos son de vince camuto por esto también no recuerdo el precio creo que fueron como unos seis dólares más o menos ya esto lo lo limpie y lo utilicé igual esto otro miren por acá precioso miren también desinfectadito ya tú también lo utilicé y se miran bastante bien lo único malo es que acá son un poquito incómodo miren esta otra belleza que también son de vince camuto son de la tienda de meis y también pagué como seis dólares por ello así que ya eso lo utilicé miren por acá este bultito no recuerdo exactamente cuánto fue que pagué pero pagué como cuatro o cinco dólares por era sea que está súper buen precio miren por acá qué belleza también para primavera pagué cinco dólares con 99 por este vestido para mi hija y este vestido deja ver si es de alguna marca específica creo que no creo que no tiene ninguna marca por ahí pero el vestido se me hizo precioso miren aquí todavía está frío se me hizo precioso para mi hija así que pues se lo estuve comprando y es de la línea de los de la línea de los que es también una buena marca y el precio obviamente súper económico miren este vestido precioso este ya para el verano miren qué belleza para mi hija este para verano y no recuerdo el precio este no es de ninguna marca y este me salió barato pagué como cinco dólares por él spain spain clean algo así pero me encantó el vestido a veces no importa la marca lo importante es que a usted le guste el vestido o la ropa lo que usted compre que a usted le guste miren este otro este es para mí para verano obviamente porque aquí está frío y este es un poquito así y ese pague cuatro dólares con 39 y no es de ninguna marca guansai o sea lo puede poner cualquier talla y por acá estos zapatitos para mi hija y pague seis dólares por ellos y son así como una balerina lo que le dicen y también me estuve comprando esta carterita chiquitita pagué seis dólares no estaba tan tan económica pero me encantó y de la línea de lancon normalmente esta carterita en la tienda de lancon te la regalan con compras cositas así o también tú puedes comprarla aparte pero se me hizo bonita por el color bien delicado que para una si tú va a una a salir de noche o lo que sea el color es bien combinable con cualquier vestido y miren qué belleza así que se me hizo como chistos y está algo simple bonito bueno espero que este vídeo haya sido de su agrado y es me llame ese día ya me salió el vídeo muy largo nada espero que el vídeo haya sido de su agrado si fue así no olviden suscribirse activa la campanita dejarme un dedito hacia arriba y si gustan compartan el vídeo que todo tenga excelente día tarde o noche nos vemos la siguiente bye bye cuídense